Por comentarte algo, mira, del año 2013 al 2015 fueron asesinadas violentamente 402 mujeres. Esto habla de tres mujeres a la semana. Y esto no ha bajado, a pesar que en el 2011 se implementaron los protocolos de actuación y las medidas de prevención para evitar este tipo de feminicidios. Y ha estado en aumento. Por ejemplo, en el 2015 hubo 57 feminicidios en la capital. Y también hubo denuncias por abuso sexual 1548. Y también el abuso sexual es detonante del feminicidio cuando no se está previniendo o se están tomando las medidas necesarias para evitar. Y esa es la preocupación que ha venido en aumento. Y este año, lo que va de este año, tenemos aproximadamente ya casi nuevamente 50 feminicidios. Pero este año fue muy dramático por comentarte y ponerte un ejemplo. Solamente en el mes de marzo hubo 7 feminicidios en el Distrito Federal. Y bueno, me queda muy claro el mes porque es cuando se celebra el Día Normal. De la mujer. De la mujer. Exacto. Y ahí han surgido muchos otros. Ustedes sabrán que en el centro histórico de la ciudad fue encontrado el cuerpo de una mujer en la calle del Carmen. Y luego en la Magdalena Contreras, a una joven fue encontrada en un barranco. En la misma delegación fue asesinada una mujer de 32 años apuñalada por una riña sentimental. Y ya eso es feminicidio, es por razones de género. En el caso de la mujer que se encontró en la barranca con abuso sexual y cortes. Claro, son noticias que tenemos todos los días. Diputada, fíjese que queremos saber, ¿usted qué opina acerca de esto de los silbatos, de separar a las mujeres en los vagones? ¿Qué opina acerca de esto? Que son acciones que ha llevado a cabo el gobierno local. Estas acciones, para mi opinión, no son políticas públicas que estén dando resultados. Sí, y bien han invertido mucho, han dado miles de silbatos. Y que aquí es lo que yo ayer comentaba y planteé en la Asamblea. Que esto no está dando resultados. Lo que queremos es que haya seriedad, que haya políticas públicas que efectivamente garanticen la vida de las mujeres. Por eso fue que ayer solicitamos la declaratoria de alerta de género. Y le voy a explicar por qué. Porque en el artículo 9, la alerta de violencia contra las mujeres, el objetivo es acordar e implementar las acciones de emergencia para garantizar en especial la violencia feminicidia y la seguridad de las mismas. Y para ello, pues, se tienen que establecer el grupo interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento a las acciones. Esto quiere decir que se reúne Procuraduría, Secretaría de Seguridad Pública, Instituto de las Mujeres, Secretaría de Gobierno. Para acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y evatir la violencia femenina. También es necesario asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la alerta de esta violencia. Y lo más importante es hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra las mujeres y especificar las zonas territoriales que abarcan las medidas a implementar. Por eso yo le comentaba en las delegaciones donde no se han dado este tipo de feminicidios, que eso se puede decir que son los territorios en donde se deben implementar más las medidas e informar a la comunidad. O sea, esas son las acciones que se deben hacer con esta alerta de género. Sí, en 25 municipios del país ya está esta alerta de género. En San Apenas hubo tres feminicidios. Y no sé, San Apenas en noviembre, muy cerca de la Procuraduría, encontraron en un hotel a una chica en estado de descomposición de más de cinco días. Y bueno, por eso se hizo el análisis de este punto de acuerdo que ayer subí. Sí, fue el análisis de esta situación. Pero fue rechazado, ¿no, diputada? ¿Mandé? ¿Por qué cree que fue rechazado? Rechazado, pues porque es una irresponsabilidad. No sé cuántas mujeres quieren que mueran al año o que asesinen para decir, ah, entonces si se declara la alerta de género. Todavía no le dan la importancia a la crisis. Una mujer más muera, ni siquiera una, una. Claro. Estamos solicitando estas medidas. Lo que me preocupa es que, no sé, en la Asamblea Legislativa, diputadas y diputados hablan de derechos humanos, si se suben a hablar del feminicidio en el Estado de México, pero no quieren ver la situación que estamos viviendo en el Distrito Federal. Y pues sencillamente y tristemente les digo, y que lamento mucho que no les preocupe la situación de la vida de mujeres y niñas, porque son niñas también violadas y asesinadas. No son solamente mujeres y muchas jóvenes, que no les interese esta situación. Diputada, tengo entendido que van a llevar a cabo algunos días de activismo. ¿En qué va a consistir estos días en los que van a estar levantando la voz por las mujeres? Sí, definitivamente. Cada año, en este mes de noviembre, 25 se celebra de Internación, bueno, se conmemore el Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Bien. Y de ahí, a partir de ahí, el diciembre, 10 de diciembre, que es cuando es el Día de los Derechos Humanos, hay los 16 días de activismo contra la violencia. Y de ahí, yo se los comenté, ¿de qué sirve que prendamos monumentos de color naranja? Sí, los silbatos y todo eso. Sí, los silbatos y todo eso. Sí, los silbatos, que pongan uños de colores, inclusive en los medios de comunicación, cuando esas políticas no sirven. Lo que buscamos es el acceso a la justicia para las mujeres. Y eso se puede, y yo confío en que se puede lograr, a través de la implementación de esta declaratoria de alerta de género. Pues vamos a estar al pendiente de sus actividades, de este activismo que se va a llevar a cabo en próximos días. Nos dio unas cifras nada halagadoras, diputada, y pues agradecemos el que nos haya tomado la llamada el día de hoy, Beatriz Rojas Martínez. ¿Algo más que quiera usted comentar? Sí, claro, comentar que vamos a seguir luchando por los derechos de las mujeres y que estos 16 días de activismo nos vamos a sumar a las marchas, a seguir exigiendo los derechos humanos para las mujeres y a seguir visibilizando la violencia. Desde la tribuna vamos a seguir haciendo énfasis y dando a conocer el número de mujeres que vamos a seguir teniendo violentadas mientras no haya políticas públicas que efectivamente garanticen evitar esta violencia. Y entonces para eso no es solamente los 16 días de activismo, es la lucha permanente. Constante, acciones contundentes. No vamos a parar, si es necesario, buscar reuniones con el procurador de la ciudad, con el mismo Miguel Ángel Mancera, vamos a seguir insistiendo. No vamos a esperar a que sigan... ...asesinando a más mujeres y niñas en nuestra capital. Pues muchas gracias, diputada, por sus palabras, por su tiempo aquí en el Punto Crítico y bueno, pues se está informando oportunamente a la ciudadanía. ¿Hay alguna manera en que las mujeres que quieran apoyarla tengan contacto con usted o con alguna organización? Sí, claro. Mi correo es Beatriz Rojas, arroba, con fey punto com y mis oficinas están en el cuarto piso, oficina 404, diputada Beatriz Rojas para servirles mi fey, Beatriz Rojas, y pueden conocer todas las actividades que vamos a realizar estos 16 días de activismo y de manera permanente. Y sí, me condeno con diferentes organizaciones sociales. Lo más importante es que estamos en contacto con las mujeres, con la comunidad en general. Muchísimas gracias, diputada. Pues estamos a sus órdenes aquí en el Punto Crítico para darle continuidad. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes que nos abren estos espacios para poder informar a la gente. Igualmente, bonito fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, pues ahí tuvimos la participación de la diputada de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Beatriz Rojas Martínez. La iniciativa, vamos a estar al pendiente de esta situación en la Asamblea Legislativa y obviamente los días de activismo muy importantes. Vamos a una pausa y continuamos aquí en el Punto Crítico. Sigue escuchando... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años y en dos más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad Guay MCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión, famo, entregas de...